Soy tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene a delito Que me pongan en no, soy ven más delito Es malojo que me mande en maroquito Yo no soy Inidia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene a delito Que me pongan en no, soy ven más delito Es malojo que me mande en maroquito gen, Maroquito que me mande en maroquito Todos los que pimpeos te pimpean a ti Yo les medí a mi lado, de ti digan que nací Pero el que pimpea, o el que pimpea no tí Yo leí a mi lado, te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi, todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea La ola de Corea La ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu pico chito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me mando maloquito Ta la la da 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 Gracias.